Hola amigos, nos encontramos bajo una fuerte influencia de la luna llena y es una luna muy especial, luna de crecimiento además estamos bajo una fuerte influencia planetaria desde el signo de Tauro que va a favorecer los cambios tanto a nivel personal como profesional estos nos llevarán a un crecimiento que afectará a todos los ámbitos de nuestras vidas Aries, 21 marzo al 20 abril Bueno Aries, los fuertes aspectos que reciben estos días de Júpiter, Saturno y Plutón va a favorecer que aparezcan con contencimientos más favorables y os vais a sentir con ganas de prepararos para los diferentes frentes que van a aparecer en estos días Muchos de vosotros os tocará formaros, prepararos para una nueva situación a nivel laboral que aunque al principio os angustie un poco, vais a salir reforzados de ella notando además como triunfáis en lo que conseguís Aquello que en estos momentos os dediquéis al estudio, sobre todo que os encontréis en vísperas de exámenes Os vais a estar con fuerzas para afrontarlos A nivel económico serán unos días en los que deberéis ser comedidos con los gastos A nivel de las relaciones será donde deberéis ser más cautos pues vuestra valentía y capacidad de adaptaros a las novedades que llegan pueden llegar a ser objeto de envidias Tauro, de 21 de abril al 21 de mayo Bueno Tauro, el sol se encuentra en pleno trácito por vuestro signo Serán unos días donde deberéis prepararos para sacar a la luz esos nuevos proyectos que tenéis pues os encontráis en un momento óptimo para llevarlos a cabo Si ya estáis inmersos en su planificación intentad dedicarle el mayor tiempo posible pues puede resultar muy importante y atraer el triunfo hacia vosotros A nivel de las relaciones serán unos días donde gozaréis de un brillo muy especial Todos van a querer gozar de vuestra compañía serán muy importante para afianzar vuestro futuro A nivel sentimental serán unos días donde deberéis actuar con mucha tranquilidad pues Marte va a fortalecer vuestro carácter Ellos pueden volver algo más ostinados sobre todo a la hora de relacionados afectando también a las relaciones de pareja En salud, cuidaros de los cambios de temperatura Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno, Géminis, una fuerte oposición planetaria con vuestro signo os va a hacer vivir unos días un poco diferentes No por ello negativos Aparecerán ante vosotros grandes cambios Para muchos tendrá que ver con vuestro trabajo Serán unos días donde en muchos casos tocará como reinventaros para afrontar una nueva realidad laboral Para otros tendrá que ver con nuevos contratos En cambio, esta situación os va a dar más fuerza y lo vais a notar a nivel anímico Os vais a sentir fuertes por dentro y con ganas de afrontar todos los cambios que se os presenten que pueden tener que ver con un cambio de laboral o un nuevo contrato por el cual también vuestra economía se va a ver muy fortalecida A nivel sentimental, los buenos aspectos que recibiréis de Venus por vuestro signo os van a ayudar no solo a sentiros bien con vosotros mismos sino también con los que os rodean Amigos, familia, pareja Notaréis como el equilibrio está entrando en vuestra vida Cáncer, 22 de junio al 22 de julio Bueno, cáncer, estos días os encontraréis bajo los fuertes aspectos que recibiréis de la luna llena Esta os va a dar fuerza y os vais a encontrar con más firmeza a la hora de tomar ciertas decisiones en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida Os vais a notar creativos, nuevos proyectos en algunos casos arriesgados verán la luz Como buenos nativos de este signo y estando bajo los fuertes aspectos de vuestro planeta regente, la luna buscaréis realizar cambios en vuestra vida sobre todo en lo referente al trabajo pues como buenos cangrejos que sois os gusta avanzar lentos pero seguros aunque a veces penséis demasiado en el pasado quizás en estos días tengáis que tomar una decisión muy importante referente a vuestro trabajo o a vuestra economía Si hacéis caso de vuestra intuición veréis como seguís por la senda acertada sobre todo que os va a llevar al éxito Eso sí, en salud cuidaros un poco sobre todo las vías respiratorias pues va a ser vuestra zona más débil Leo, 23 de julio al 22 de agosto Bueno, Leo, se puede decir que a partir de estos días os vais a replantear toda vuestra vida Por un lado os surgirá un nuevo proyecto laboral que se va a hacer firma a lo largo de este año pero además vais a crear las bases para poder llevarlo a cabo Estaréis bajo los fuertes aspectos que vais a recibir de Urano que os van a ayudar a que todo lo que os rodea obtenga un cambio más favorable para vosotros Lo más importante, como os he dicho, va a tener que ver con el ámbito laboral Por fin, los obstáculos desaparecen Los que no os estaban dejando avanzar y os mantenían alerta Pero más esta semana vais a notar como recuperáis la confianza en vosotros mismos y va a sacar ese fiero león que lleváis dentro derribando todos los muros que os parecían infranqueables En el amor, aunque al principio de la semana podéis tener ciertos desacuerdos con la pareja poco a poco el entendimiento va a entrar en vuestras vidas Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre Bueno Virgo, una fuerte conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón os van a proporcionar la fuerza que necesitéis para afrontar todas esas nuevas oportunidades que se os van a presentar Además vais a recibir el reconocimiento de vuestra valía Os va a hacer crecer vuestra autoestima Si estáis inmersos en una compra importante esta va a resultar muy ventajosa en un futuro próximo En la economía deberéis poner un poquito de orden sobre todo las cuentas todas aquellas cuestiones que tenéis pendientes llevarlas a cabo A nivel de las relaciones llegarán nuevas personas a vuestra vida nuevas amistades que serán como un aire nuevo para vosotros aunque para los virgos, la familia y vuestro hogar centrarán toda vuestra atención A nivel sentimental serán unos días donde tendréis paz y armonía Nuevos proyectos en pareja van a resultar muy importantes Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre Bueno Libra, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en estos días os van a llevar a tomar decisiones muy importantes sobre todo respecto a un nuevo proyecto laboral que te van a presentar Los buenos aspectos que vais a recibir de varios planetas os van a ayudar a que el equilibrio por fin se instale en vuestra vida Eso sí, en el amor quizás vuestra pareja va a necesitar un poco más de atenciones por vuestra parte Un pequeño obsequio va a resultar algo muy importante pues la persona con la que compartes tus sentimientos se va a sentir muy halagada Donde debes planificarte un poco más es a nivel de tu economía pues es posible que recibas noticias de un gasto inesperado y ello puede desequilibrar un poquito tus cuentas pero en general será una semana bastante buena Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre Bueno Scorpio, una configuración astral muy importante se está encontrando en vuestro cielo En ella se encuentran Júpiter y Mercurio Os va a hacer estar muy intuitivos y vais a saber afianzar vuestros logros en el trabajo Os van a ayudar a mostraros más comunicativos y va a resultar muy favorable para vuestras relaciones Notaréis como varias personas van a querer compartir con vosotros momentos de ocio Alguna de ellas se puede convertir en una gran amistad A nivel laboral os llegarán nuevas ofertas de trabajo sobre todo para aquello que estéis a la expectativa de un cambio nuevos contratos o quizás un cambio en el trabajo que ya tenéis Si estos días notáis pequeñas molestias en las piernas debéis mirarlo pues podría ser algún problema circulatorio Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre Bueno Sagitario, el tránsito de Júpiter, Saturno y Plutón por vuestra casa segunda van a dar un cambio muy favorable a vuestro destino Será un momento en el que deberéis pensar en cuáles son las metas tanto a nivel laboral como personal pues os encontráis en un momento muy importante para llegar a conseguirlas En cambio a nivel sentimental y de las amistades la situación se va a volver más placentera Por los buenos aspectos que os está enviando Venus desde Géminis van a fortalecer vuestras relaciones sobre todo a afectar de forma positiva a las de pareja atrayendo la paz y la felicidad a vuestra vida Algunos de vosotros quizás pidáis matrimonio o una relación más formal En salud las pequeñas molestias que veníais sufriendo van a desaparecer Y os vais a mostrar como pletóricos Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero Bueno Capricornio, una fuerte conjunción de Júpiter y Saturno con vuestro signo va a provocar fuertes cambios que van a aparecer en todo vuestro entorno Estos fuertes influjos que recibiréis en estos días os van a resultar muy importantes para sentiros con una gran fuerza interior Aparecen nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral Siendo más fuerte para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato Además Mercurio os va a ayudar a aquellos que estéis pendientes de examnes Vais a estar a pleno rendimiento intelectual Los demás vais a notar como por fin empezáis a gozar del bienestar que os ofrece la vida y la situación un poco compleja que os había tocado vivir desaparece por completo Unos días de descanso os van a venir muy bien sobre todo para encontraros con vosotros mismos Acuario, 21 enero, el 19 de febrero Bueno Acuario, el tránsito de varios planetas muy importantes por vuestra casa doceava hará que este tiempo, todo lo que queráis conseguir, va a llegar a vuestras manos Se os van a abrir nuevos caminos a nivel laboral y va a ser mucho más afortunado para aquellos que os dediquéis a trabajos creativos o de carácter intelectual Si estáis pensando en montar un negocio o cualquier otro proyecto por el que tengas ilusión veréis como por fin conseguís la financiación adecuada para llevarlo a cabo En el amor vais a vivir unos momentos increíbles, tanto a nivel de pareja como de familia, amigos Además estaréis cargados de un fuerte poder de persuasión Y os vais a mostrar como unos grandes seductores En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo Bueno Piscis, entráis en un momento de evolución Será una etapa muy creativa y además la fuerza de la luna llena os va a ayudar a estar más comunicativos Vais a buscar nuevos caminos que se van a abrir ante una fuente de recursos que van a resultar muy importantes de cara a vuestro trabajo o profesión Si sabéis aprovechar la influencia benéfica que ejercen varios planetas sobre vosotros notaréis como vuestra vida mejora notablemente En el amor quizás abuséis de vuestra sinceridad Aunque esto es positivo en algunos casos Esto también os puede crear algún problemilla con la pareja Pero va a ser algo transitorio Pues esta va a promover el reencuentro y la paz entre vosotros Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Tauro Y suerte para todos en general Gracias por ver el video Gracias por ver el video